Juanpe, yo no sé si fuertaste por ver las jugadas polémicas del partido o no. No, no la he visto repetida, pero creo que desde el campo, el gol que nos alulan, sí que es verdad que yo veo que le da Pablo en la mano, sí que es verdad que tenía esa duda de que la semana pasada creo que pitan que no es una acción continua al gol, que después hay una jugada, entonces tenía esa incertidumbre de no saber que iban a pitar. Sí que es verdad que en mano ha habido. ¿Cuál es tu opinión del partido? Pues hoy quizás hemos estado un poco más largos, el equipo no ha estado tan juntos, sí que es verdad que hemos encontrado esa solidez defensiva y esa seriedad que veníamos buscando, dejamos otra vez la portería a cero. El equipo ha estado largo, ha estado un poco impreciso en las zonas de ataque, lo hemos notado y aún así hemos tenido bastantes oportunidades para llevarnos los tres puntos. La sensación es que hemos dejado, escapados los tres puntos y nos vamos jodidos por eso, porque sí que es verdad que hemos tenido partidos mejores, pero hemos disputado y hemos merecido ganar. Segunda portería a cero consecutiva y ese empate, con el triple empate con Oviedo, también nos permite salir del destino. Sí, estaba claro que era una jornada donde si ganábamos nos quedábamos en una zona tranquila de la tabla, teníamos ese objetivo. No hemos podido conseguirlo, hemos dejado la portería a cero, seguimos puntuando y está claro que es el camino a seguir. Juanpe, estáis ahora jugando dos en medio campo, señal. Y tú, como os habéis visto, quizá hoy os ha costado más, ¿no? Porque estabais muy lejos. Sí, ya te digo, el campo hoy no hemos estado tan compactos como veníamos estando. Quizá por la estructura del rival no hemos sabido estructurarnos bien a la hora de la presión, de coger la segunda jugada. Son cosas que sobre el trabajo iremos evolucionando y afecta a corregir que seguro que con trabajo lo conseguiremos. También por el estilo del partido faltarán un poco las llegadas tuyas desde atrás, ¿no? Sí, hoy el juego era un poco más directo, no hemos tenido continuidad con balón, no hemos sabido generar ocasiones a través de la posesión de balón y sí que es verdad que no he podido llegar, pero he estado más posicional y a lo que conseguía el juego, lo que pedía el juego.